...plantando, Arancibia, escucho. Sí, llegan las primeras instrucciones del Gallego Méndez, son para el once, para Ribery Muñoz, que ya no da más, está muy muy cansado, el calor lo tiene agotadísimo, se tuvo que sentar en un momento en el terreno de juego, ahora le dice con más energía, con más ganas, pero la verdad es que el once está agotado. Estoy muerto, audio para Ribery Muñoz, estoy muerto, profe, no es más, está usted nunca, estoy muerto. Minuto 6, primer tiempo, 0-0 que va Arancibia para el gol de la U, buscándose una final, va a tocar atrás, viene, dame gol, Soteldo, dame gol, gol, Soteldo, chévere, 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 gol de la U, 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 Jefferson, Soteldo, chévere, 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 minuto 6, primer tiempo, la buena maniobra por la izquierda de Arancibia, la pelota de Ligia para Jefferson, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de ADN Deportes en directo, 91.7. Una jugada claro que comienza Gonzalo Espinosa, la abre para el sector izquierdo buscando Arancibia, Arancibia que desborda por la banda, la centraliza para el chamo Soteldo, Soteldo con derecha, nada que hacer el Zanahoria Pérez, el primer gol entonces para Universidad de Chile, 1-0 gana acá, tras 29 años en la cisterna. El gol de Soteldo con un zapatazo que no pudo evitar el Zanahoria Pérez, que cerquita que estuvo de controlar esa pelota se fue al fondo de las mallas, y cuánto vale este gol del venezolano Soteldo para la Universidad de Chile en la tabla, Diego Rodríguez. Vale mucho para la U porque escala al cuarto lugar de la tabla de colocaciones con 44 unidades, a tan solo dos puntos del segundo y el tercero como es Antofagasta y la Universidad de Concepción, y a poco más de seis unidades del líder de la Universidad Católica, que cuenta con 51 puntos. Se escala entonces la U, cuarto lugar con 44 puntos. Y este gol entiendo, Diego Rodríguez lo celebraron en Viña del Mar, en Curicó, en el sur del país, ahí junto al Ñelol y también en Quillota. ¿Cómo queda con esto, palestino, en la parte baja de la tabla? Queda complicado el Tino Tino, décimo cuarto lugar de la tabla de colocaciones, 24 puntos, a dos de Temuco y también complicado con San Luis de Quillota, que es el colista absoluto, con 18 unidades. Y con esto queda décimo cuarto y Curicó unido, por diferencia de gol, lo supera pasando al décimo tercer puesto. Dos puntos nomás. La zona hecha, ¿cuánto van? 40 minutos, podrá Palestino, arriba Lucho Jiménez, cada exazo no alcanza. Insiste Jiménez, entrando el área, la zona del terror del miedo, donde todo se derriste el área, va a retroceder, va calculando atrás la pelota, quedó para Jorge Rodríguez, la centraliza Rodríguez, se apoya con Torres y es de Palestino, a punto de ver con Foca, le pincha muy bien la pelota Gonzalo Espinoza, pero muy bien. Le puso esto, pare, 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 le quita la pelota y nace la salida. Ángelo Enrique va entregando para Jerico Leiva, pica Soteldo, pelota para Soteldo, pelota para Soteldo. Está muy bien Alejandro González, pelota criticando, insiste Jerico Leiva, este de la U puede ser el gol, mete la derecha, gol, gol de la U, Leiva. Un gol de la U, un gol del romántico viajero, minuto 40, primer tiempo, 40 minutos, primer tiempo. Jerico Leiva, juventud, divino tesoro, la pelota, la zona penal, le mete la derecha a la diestra, el grito de gol, justo el minuto 40, minuto lleno de pasión, elevando toda ilusión. Aquí en ADN el fútbol es otra cosa, aquí el defrante espectacular, esto es fútbol, esto es pasión, este es Aú, esto es ADN, Universidad Chile 2, Palestino 0. Ese es un gol de ADN Deportes en directo, 91.7. Rápida salida de Universidad de Chile, que claro, llegan hasta el área de Sebastián Pérez, en primera instancia a Soteldo, que ahí la salva el número 2, Alejandro González, se barre, y parecía que el peligro llegaba hasta ahí, pero no porque el rebote le cae al 30. A Jerico Leiva, que no perdona en el punto penal, nuevamente insiste, el Zanahoria se tira, trata de salvar este 2 a 0, pero ya estaba adentro. Jerico Leiva para anotar el 2 a 0 para la U. 36 goles tiene la Universidad de Chile en la presente campaña, ya tiene más goles a favor que los recibidos, diferencia más 2 para los azules, es un gran gol de Jerico Leiva, y qué significa la tabla de posiciones para los azules, hoy de rojo, Diego Rodríguez. Lo que señalábamos anteriormente, Diego, queda en el cuarto lugar de la tabla con 44 puntos, a 2 de la escolta de la Católica, como es Antofagasta y también la U de Conce, que tienen 46 y a 7, había dicho 6 antes, no, pero son 7 del líder Universidad Católica con 51 puntos. El número 1 de Parecino. Cuando veo una falta se me erizan los pelos, pero cuando veo un tacle me quedo sin aliento, con Experto abre tu mente a otros deportes, Experto juegue. 30 minutos, segundo tiempo, 30 minutos ya, 30 minutos ya, 30 minutos ya, 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 segundo tiempo barrientos, va centralizando, va sacando Rafael Vaz, la tocó cortito, Rafael Vaz, mírenlo, entregó para David Pizarro, al centro para Gonzalo Espinoza, arriba, Ferangelo Enríquez, acá está Enríquez, pica por derecho, ubilla, la plota para el conejo, ubilla, ub, 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 guóool, golazo de la U, se acabó, se acabó, se acabó, golazo, ¡Gol! ¡De la U! ¡Gol! ¡De la U, la U, la U, la U, la U, la U! ¡30 minutos! ¡30 minutos, segundo tiempo! ¡Un zapatazo infernal! ¡Una pelota envuelta en llamas! ¡Se acabó! ¡Minuto 30 al segundo tiempo! ¡El inquieto balón! ¡Otra vez a la valla! ¡Otra vez la bendita emoción! ¡Importante jugada! ¡Brillante jugada! ¡Jugada brillante! ¡Momento notable! ¡Notable momento! ¡Hincha del romántico a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡Se acabó! ¡La U tiene 3, Palestino 0! ¡Ese es un gol de ADN Deportes en directo! ¡91.7! Y es una jugada armada en la propia zona de la Universidad de Chile, después de una contracarga del conjunto de Palestino. La salida es rápida, con Pizarro también como protagonista, con un Ángelo Enríquez, que si bien es cierto es el centro delantero, pero que ha estado de abastecedor de balones. Se la deja ahí, lista para Sebastián Ubilla, que corre por el carril de la derecha, se integra bien a la jugada, saca un sablazo a la izquierda del golero Sebastián Pérez. No puede reaccionar el meta tetracolor y es el 3 a 0 para la Universidad de Chile, el primero de Ubilla desde que retornó otra vez a la Universidad de Chile. Sí, su majestad el contraataque, una pelota en ataque de Palestino, la U recogida en su propio campo, recupera con David Pizarro, pasa a Enríquez, aguanta la pelota, acompaña en ofensiva a Ubilla, pasa a Ubilla y Ubilla desde 25 metros la clava arriba, imposible de atajar para Sebastián Pérez. Es un ataque de tres toques y que finaliza en las redes del arco palestinista y le pone una tranquilidad a este marcador, sobre todo para la Universidad de Chile, con tres goles de diferencia. Es verdad que le inicia Pizarro, pero también interviene Gonzalo Espinoza, que tiene gran mérito porque apura una pelota larga para Ángelo Enríquez y este también abre hacia la derecha para que Sebastián Ubilla impacte de fuera del área. Este que decía Tiqui Tiqui Toledo, confirmemos el dato, es el primero de Ubilla desde su regreso a la unidad. ¡Está que termina esto! ¡Está que termina esto, hermano! En 45 minutos se van a cumplir, a ver cuántas adicciones va a arreglar el árbitro, el principal es Eduardo Gamboa, el de las, el de las, el de las, el de las, el señor Felipe González. Él va a apretamente a la cancha, acá está Alejandro González, este es Alejandro González, este es Alejandro González por la mitad del terreno, va colocando a la derecha, va colocando para Felipe Barrientos, tres nomás. Claro, ¿para qué más? Solo tres adicciones, queda mucha diferencia, esto es mero trámite, reiteramos el concepto. 45 se cumplieron, tenemos hasta los 48, lo captura, tres puntos valiosos y ya está en carrera. Clópez Campos cayó, penal, penal para el vecino, y es, y es, y es penal, y es, y es penal para el tirotino, y es, y es, y es penal, 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 penal. Rocío, dije penal. Sí, 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 y es penal, cae Matías Campos López, justo en la entrada del área, justo en el vértice, hacia el comienzo del área, muy, muy, muy finito este penal, y claro, lo cobra Eduardo Gamboa de inmediato. Van a reclamar algunos jugadores de Universidad de Chile, hay varios jugadores de Palestino también, pero al parecer el que lo va a patear es el 9, Matías Campos López. Me quedo con ese concepto que dijo Rocío, muy finito el penal, ¿eh? Yo no sé si estos penales se cobran cuando los partidos son muy ajustados, pero bueno, sigue reclamando Johnny Herrera en forma elocuente con el árbitro Gamboa. ¿Tu impresión sigue? ¿Flash a la distancia? ¿Sergio Vargas? ¿Superban? ¿Penal? Me quedan dudas, la verdad que no sé, ahí veo un forcejeo, sí, Matías marca mal, porque marca por afuera, tiene que marcar por dentro, él tiene que estar entre el arco y el delantero, y él está detrás del delantero, y después no sé, la verdad que es tan rápida la acción, y veo que cae Campos López, pero no, no sé, hay que ver el bar. Mientras Herrera siga ahí reclamando, Diego Rodríguez, danos una precisión, ¿era o no era penal esta falta finalmente? Era penal, en definitiva, la falta que hace Matías Rodríguez, tiene tomado del brazo, lo tiene agarrado ahí al exjugador de Palestino, Matías Campos López, y es por eso que el juez no duda al momento de sancionar el penal, él lo agarra del brazo, lo toma, y eso hace que Campos López se desestabilice y caiga dentro del área. Penal para Palestino. Coincimos plenamente entonces, minuto 47, segundo tiempo, tarjeta brilla para Pizarro, para David, final a Matías Campos, se ubica frente a la plota, atención, 47 minutos, ganado 3, a cero, penal para Palestino. Johnny ha tenido tres tapas, formidable, ¿sí? Puede ser una cuarta, Johnny, quizás. ¿Querés deleitar a tu hinchado otra vez, Johnny? Acá está Matías Campos, viene corriendo, le va a pegar, le pegó... Gol, gol, el tirotino, gol, de Palestino, de penal, minuto 47, segundo tiempo, le pegó Matías Campos López, alcanza Johnny a tocar la plota con su brazo izquierdo, pelota adentro, el grito de gol, grito de gol, grito de gol, grito de gol. Se va a terminar, descuenta Palestino, y ahora, y ahora, y ahora el romántico viajero tiene 3, Palestino 1. Ese es un gol de ADN Deportes en directo. Y penal, entonces, gol de Matías Campos López, llega a su gol número 12, se tira a Johnny Enreda hacia el sector derecho, el penal un poco más hacia el medio, sin embargo, entra, alcanzó a tocarla Johnny, pero entró. El descuento para Palestino, 3 a 1, gana la U. Se va a terminar, árbitro, ahí está el pitazo, otra vez. Gracias, Gamboa. Final, 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 final del partido, a 7 minutos de las 5 de la tarde, en sábado 6 de octubre, Estadio Municipal de la Citerna, por la fecha 25, el campeonato chileno. La U está de vuelta, ganó el romántico. ¡Esto es fútbol! ¡Esto es pasión! ¡Esto es ADN! ¡Ágil, diferente, espectacular! ¡Ganó la U! ¡Universidad de Chile 3! ¡Palestino 1! Ese fue el relato de Héctor Tito Garrido, por ADN 91.7, Actualidad, Deportes, Noticias. Fue victoria para la Universidad de Chile, aquí en la Cisterna, en el duelo de B.